Ok, se está grabando la sesión. Bien, la primera ruptura que experimenta un alcohol, el primer tipo de ruptura clásica es lo que se llama ruptura alfa. Ahora, ¿por qué se llama alfa? Porque el carbono que está al lado del carbono hidroxilado se denomina alfa. Después el que sigue sería beta, gamma, delta, etc. Entonces, este enlace carbono-carbono adyacente al hidroxilo es muy común que se rompa y a eso se le llama ruptura alfa. Y se generaría un pedazo que sería un radical y se generaría un cation que tiene estabilización por resonancia gracias a la presencia del oxígeno. Hay otro tipo de pérdida que es menos común, que se llama deshidratación. Y este reordenamiento es más difícil que a alguien se le ocurra de manera instantánea porque se están rompiendo dos enlaces y se está formando una molécula nueva, todo de manera intramolecular. Una deshidratación no es otra cosa que la pérdida del hidroxilo pero como agua. O sea, el hidroxilo cuando se rompe este enlace se lleva un protón transformándose en una molécula de agua. La molécula de agua se forma entonces porque el hidroxilo se lleva un hidrógeno adyacente. Ese proceso genera un alqueno, cation radical, que es detectable y se forma una molécula de agua de masa 18. O sea, lo que vamos a tener acá es el peso molecular menos 18 porque el peso molecular del agua es 18. En el caso de las aminas, la ruptura típica es la ruptura hacia la posición alfa porque cuando se rompe ese enlace, igual que en el caso de los alcoholes, el par electrónico del nitrógeno puede estabilizar a dicho carbogatión por resonancia. El caso de los carbonilos es más particular porque el caso de los carbonilos genera rupturas que son bastante atípicas. En el caso de los carbonilos tenemos lo que se considera un rearreglo de McLaughlin. ¿Qué es un rearreglo de McLaughlin? Contemos los carbonos desde el carbonilo hacia el término de la cadena. Carbono alfa, carbono beta y carbono gamma. El reordenamiento de McLaughlin corresponde a la captura de un protón gamma por parte del oxígeno carbonílico. Siempre que hay un protón gamma y que la molécula sea flexible, o sea, la molécula en este caso es una cadena, el oxígeno puede captar dicho protón y se va a formar un alqueno con ruptura del enlace alfa beta. El enlace alfabeta se rompe formándose un enol y un alqueno. ¿Cuál es el fragmento detectable? Por lo general el fragmento detectable es el fragmento enólico. Él queda como cation radical. Y este creo yo que sería el único caso un poco raro que tendrían ustedes que aprender de memoria, por así decirlo, para pillar algún fragmento inusual. Imagínense que en la prueba o en algún control yo les pregunto por algún fragmento de masa X y ustedes por más que cortan enlaces, cortan enlaces y no pillan ese peso molecular, sospechen que puede ser un reordenamiento de McLaughlin. Ok, pero ocurre solamente en el caso de los compuestos de tipo carbonílicos. Cabe destacar que con frecuencia las cetonas experimentan ruptura alfa y aquí puede ser hacia cualquiera de los dos lados. Bueno, la posición alfa es la posición que sigue después del carbono carbonílico. Y puede romperse o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Da lo mismo cual de las dos posiciones alfa, por lo tanto hay dos posibles rupturas. Ahora, ¿por qué esa ruptura alfa es favorable? Por la misma razón que ocurría en los alcoholes y en las aminas. Es favorable porque una vez que se rompe, fíjense en lo siguiente, se forma un radical y el carbono que queda con carga positiva se puede estabilizar por resonancia por el efecto del oxígeno, generando lo que se llama un cation cetonio. Un cation cetonio bastante particular es el que se forma en el caso de las cetonas metílicas. Y es bastante particular porque tiene una masa de 43. Muy típico que uno, en ciertos compuestos carbonílicos, uno ve una masa de 43 y uno dice, ah, es una cetona terminal de tipo metílica. Es una cetona metílica porque este fragmento es un fragmento característico. O sea, por lo general ese fragmento tiende a tener, no siempre, pero tiende a tener un 100% de abundancia relativa. Así que es tremendamente estable gracias a la estabilización que experimenta por resonancia. Sí, respecto a la pregunta que tiene usted acá, si pasa lo mismo con amidas y esteres, efectivamente, en el caso de una amida o de un ester, también puede ocurrir la ruptura hacia la posición alfa y también se puede estabilizar doblemente por resonancia en el caso que sea una amida o un ester. Así que sí, y se van a dar cuenta más adelante con otros problemas que uno tiene que dar rienda suelta a la imaginación. A veces uno no encuentra el fragmento, bueno, hay que cortar en determinadas posiciones o cortar más de un enlace para poder llegar y encontrar cuál es el fragmento que estamos tratando de identificar. Bien, aquí hay un compuesto ya más complicado, ok, un alcohol ramificado, y dice lo siguiente, calcule la masa, bueno, eso es muy fácil, ya la masa es 102, ok, si nosotros le calculamos el peso molecular y está ahí abajo, el peso molecular sería 102, ok, dice calcule el yon, la masa del yon molecular, identifique los grupos funcionales de la molécula, luego escriba los procesos de fragmentación que puede esperar y compare las masas de los fragmentos con los picos presentes en el espectro. Entonces, el peso molecular, ya insisto, calculado es de 102, para eso ustedes simplemente suman los pesos atómicos de carbono, oxígeno e hidrógeno, y ahora viene la parte interesante, identificar los fragmentos. Entonces, maximicemos la parte de aquí abajo. ¿Qué es lo que es esto? Es un alcohol. Por lo tanto, ¿dónde podemos romper? ¿Cuáles son las rupturas? Bueno, la que comencemos a imaginar, podemos romper en muchas partes, pero ya dijimos que los alcoholes tienden a romperse aquí en la posición alfa. Entonces, eso generaría dos fragmentos. Si rompemos hacia la derecha, vamos a generar un fragmento de masa 29. Y si rompemos hacia la izquierda, todo este isopropil que se formaría, cation isopropílico, tiene masa 43. Entonces, ahora tenemos que ir al espectro y ver si es que existe el pico 29 y el 43. Acá tenemos el 29, que de hecho no es de los más grandes, y el 43 tampoco es de los más grandes. O sea, seguimos con la interrogante de la señal basal. ¿Qué es lo que es la señal basal? ¿Ya? La señal basal es 59. Entonces, la pregunta es si la señal basal es 59, ¿qué es lo que es? ¿Dónde está la ruptura? Si fíjense, imagínense en una prueba, yo les pedí identificar 29, 43 y 59. Ya, identificaron 29 y 43. ¿Qué es lo que es 59? Vamos a la molécula. ¿Qué más podría experimentar un alcohol? Deshidratación. ¿Hacia qué lado? Bueno, puede ocurrir hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Y qué ocurre cuando hay deshidratación? Se pierde 18. Ah, ya, ok. Entonces, ahí tendríamos otro fragmento. Veamos qué masa nos da. Entonces, por deshidratación, yo voy a hacer deshidratación hacia la izquierda. Voy a partir por acá porque es la más probable que ocurra, dado que se forma un alqueno más estable. Entonces, si hacemos deshidratación, ¿qué ocurría? En una deshidratación se perdía el hidroxilo con un protón alfa y formaban agua. ¿Ok? Entonces, lo vamos a escribir aquí hacia arriba. Se formaría el siguiente alqueno. Y es alqueno, ¿qué peso molecular tiene? Bueno, como la masa es 102, si a eso nosotros ahora le restamos 18, nos daría 84. Y obviamente se forma una molécula de agua de masa 18. ¿Ya? Se forma H2O. Esa es la masa de 18. Entonces, la pregunta es, ¿hay algún fragmento de masa 84? Bueno, también se podría formar el alqueno para el otro lado. O sea, podríamos sacar un protón alfa de la posición de la derecha, y por lo tanto el alqueno que se forma es distinto, pero el peso molecular sigue siendo 84, porque lo que se está liberando es una molécula de agua. Entonces, en ambos casos es lo mismo. Entonces, vamos para arriba y veamos si es que hay algún fragmento de tipo 84 que nos alcanza. ¿Ya? Quiere decir que la deshidratación, porque aquí está 80, la deshidratación no es una de las descomposiciones más comunes que experimenta esta molécula en particular. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que es entonces la ruptura de tipo 59? ¿Qué podría estar perdiendo nuestro compuesto? ¿Dónde podríamos hacer alguna ruptura que nos dé justo 59? Bueno, si hay una ruptura de tipo 59, significa que también hay una ruptura, o se genera un fragmento de tipo 102 menos 59, que sería fragmento de tipo 43. ¿Ya? Ah, fragmento 43. O sea, si se genera un fragmento de 59, lo que sobra es 43. Y ya hay un fragmento 43 que es el isopropil. Por lo tanto, todo lo que sobra tenía masa 59. O sea, todo esto que sobra para acá, cuando perdemos el isopropil, todo eso tiene masa 59. ¿Ok? Entonces, lo voy a marcar mejor. Ahí sí, todo eso sería nuestra masa problema de 59. Entonces, si lo dibujamos arriba ahora, ¿ya? Para que quede resuelto el problema, la masa de 59 sería esto. Ese pequeño fragmento, entonces, es el que tiene masa de 59. Y ahí queda claro que es un carbocatión que se puede estabilizar por resonancia por el efecto del oxígeno. Bien, segunda técnica, espectroscopía de infrarrojo. Ah, perdón, ya. Permítanme devolverme un segundo para responder la pregunta de la compañera. Dice, ¿el fragmento 59 puede deshidratarse? Muy buena observación. Claro que podría, sí. Porque como todos estos procesos son unimoleculares, pueden ocurrir situaciones secuenciales, ya, como lo que plantea la compañera acá. Así que sí, podría ocurrir a continuación una deshidratación. O sea, podríamos perder agua. Podríamos, a continuación, este fragmento podría seguir perdiendo, reordenándose, perdiendo agua y por lo tanto sería 59, ya, que era el valor que tenía, menos una deshidratación que sería 18, daría 41, ¿ya? O sea, lo vamos a dibujar, lo voy a dibujar acá. Si ahora esto experimenta deshidratación, tendríamos esto. Y ese fragmento tiene una masa de 41. Entonces la pregunta es, ¿hay algún fragmento de masa 41? Sí. Sí hay un fragmento de masa 41 ahí. Así que muy bien, ya, efectivamente, puede seguir ocurriendo un proceso de pérdida. Y a continuación, claro, alguien podría seguir diciendo, y este puede seguir transformándose. Sí, podría perder un metil, por ejemplo, o podría perder un protón. Por ejemplo, este protón de acá, y se formaría el fragmento de masa 40. ¿Se fijan? Así que es posible hacer procesos secuenciales cuando uno no encuentra algún fragmento en particular. Muy bien. Bien, entonces, ahora pasamos a la siguiente técnica, que es mucho más simple, que es la espectroscopía de infrarrojo. ¿En qué sentido es más simple? Que aquí ya no vamos a estar identificando fragmentos. Así que, repasen los tipos de ruptura, y sobre todo, ese reordenamiento de McLaughlin, que es bastante, bastante inusual. Bueno, algunos recordatorios, ya en primer lugar les dije que espectroscopía significa cómo interactúa la radiación electromagnética con la materia. Acá tenemos el espectro electromagnético desde las ondas de tipo radio, o sea, las más inofensivas, voy a destacarlo, ya acá, ondas de radio, a los rayos gamma, que son los rayos más energéticos, poderosos, dañinos, y destructivos que existen. Bueno, dentro del espectro electromagnético, nosotros, como seres humanos, solamente podemos ver esta pequeña franja, la franja visible. Hay otros animales, insectos, serpientes, que pueden ver un poco más que nosotros incluso. Tienen un rango para poder ver un poco más de longitud de onda, poder percibirla, más que nosotros. Nosotros solamente podemos ver esta pequeña franja. ¿Ok? Y fíjense que detrás del visible, o sea, con menor energía, se encuentra la radiación infrarroja. La radiación infrarroja va desde longitud de onda, ¿Ok? La longitud de onda va desde 10 elevado a menos 4 metros, a 10 elevado a menos 6 metros. Lo que equivale, si es que nosotros hacemos una pequeña transformación matemática, a decir que vamos desde 400 centímetros a la menos 1, hasta 4000 centímetros a la menos 1. Pero ¿para qué complicarse? Ustedes dirán, ¿para qué hacer esa transformación? Porque esa transformación nos va a permitir, a nosotros, hacer un espectro más abordable desde el punto de vista de la interpretación. ¿Ya? Porque ya les estoy adelantando que lo que uno va a graficar es longitud de onda versus absorbancia. O sea, vamos a ver cuánto absorbe mi molécula de radiación infrarroja, pero en vez de expresar la escala en X en longitud de onda en metros, que sería una escala, ¿no es cierto?, bien incómoda desde 10 elevado a menos 4 a 10 elevado a menos 6, por transformación matemática ustedes hagan el inverso de esto pasándolo de metros a metros a la menos 1 y después a centímetros a la menos 1 y les va a dar que el rango va aproximadamente de 400 a 4000 centímetros a la menos 1. ¿Ya? Y arriba en Hertz aparece acá de 10 a la 12 a 10 a la 14 Hertz pero esos valores por ahora no nos interesan. Algunos recordatorios del espectro electromagnético de las ondas en general, no olvidar que las ondas son energía, viajan a la velocidad de la luz, las ondas se caracterizan por tener longitud y por tener amplitud y una de las características de la luz infrarroja es que la luz infrarroja no rompe enlaces por lo tanto esta técnica es una técnica que no destruye a las moléculas es una técnica que irradia la molécula y la molécula absorbe radiación infrarroja después desprende o deja pasar cierto porcentaje y por lo tanto tenemos dos formas de interpretar los resultados lo que absorbe o lo que deja pasar lo que transmite pero la molécula no se destruye la molécula solamente va a vibrar y que es lo que uno ve como uno hace el gráfico ya o con la ayuda no es cierto del computador que es lo que se genera en otras palabras se genera lo que ustedes están viendo acá ya se genera un espectro de infrarrojo que tiene una escala en centímetros a la menos uno desde 400 a 4000 y en el eje yriega porcentaje de transmitancia sí no hay problema ya para las personas que están ingresando recién yo grabé la primera clase y esta también está siendo grabada ya así que no se van a perder los contenidos que vimos en el primer módulo bueno fíjense que cuando decimos porcentaje de transmitancia eso significa que justo acá a esta longitud de onda en este compuesto en particular hubo una tremenda absorción ¿por qué? porque el porcentaje de transmitancia es muy bajo o sea lo que el compuesto dejó pasar de esta longitud de onda fue muy poco lo que transmitió fue casi cero o sea lo que absorbió fue mucho por lo tanto en un espectro de infrarrojo solamente vamos a analizar las absorciones que sean significativas todas estas tremendas depresiones van a ser importantes no todas algunas solamente entonces aquí por ejemplo eso a mí me dice algo ustedes dirán ¿qué es lo que dice? es una absorción en 3350 centímetros a la menos 1 entonces lo voy a marcar acá eso está ahí en 3350 centímetros a la menos 1 siempre que uno ve una absorción de radiación infrarroja en ese rango de 3300 ya centímetros a la menos 1 con esta forma redondeada bien definida uno concluye que la molécula tiene un grupo funcional hidroxilo por lo tanto estamos identificando con un simple espectro la presencia de un grupo funcional de tipo hidroxilo y ustedes dirán y el resto bueno hay cosas que no nos interesan de hecho yo les voy a mostrar qué es lo relevante lo que ustedes tienen que aprender y retener porque un espectro de infrarrojo no se analiza señal por señal no aquí hay cosas que no sirven de nada solamente uno se detiene en los grupos funcionales entonces una señal redonda intensa que absorbe casi a cero ok eso que transmite casi a cero o sea que absorbe prácticamente todo eso es 3350 ustedes dirán pero qué es lo que significa eso en términos físicos qué es lo que está ocurriendo por qué se genera una tremenda absorción de energía a esa longitud de onda bueno lo que ocurre ahí físicamente hablando es que a esa longitud de onda está absorbiendo el enlace oxígeno hidrógeno en otras palabras el enlace oxígeno hidrógeno está vibrando intensamente se produce una contracción de ese enlace el enlace se expande y se contrae a esa longitud de onda este enlace absorbe toda esa energía contrayéndose y estirándose como si fuera un resorte y eso es lo que uno ve y por eso que uno dice que dicha absorción corresponde a un grupo hidroxilo y el resto no me interesa ¿por qué? porque el espectro no nos va a entregar ni cuál es el peso molecular ni el patrón de fragmentación ni la conectividad nada para lo único que sirve el infrarrojo para efectos de lo que nosotros vamos a estudiar es para identificar grupos funcionales así que cuidado con estar extrayendo más información de la cuenta no en el infrarrojo grupos funcionales nada más bien acotado bien esto ya lo mencionamos ya respecto a que es necesario hacer la conversión ya se los mencioné desde longitud de onda en metros a centímetro a la menos uno y a centímetro a la menos uno como es el inverso de la longitud de onda se le llama número de onda no tiene utilidad práctica salvo para poder representar mejor el espectro de infrarrojo ¿cuáles son los tipos de absorciones que experimenta una molécula? recuerden que la luz infrarroja en términos generales lo que hace es terminar calentando la superficie ya yo he visto por ejemplo en algunas partes donde típico no sé si ustedes se han dado cuenta que uno ve en una vitrina las papas fritas recién salidas de una máquina y unas ampolletas que la están irradiando a esas papas bueno eso es luz infrarroja son ampolletas infrarrojas que emiten calor y por lo tanto mantienen caliente la superficie porque lo que hace la luz infrarroja es esto hace que los enlaces de las moléculas vibren se quiebren se desplacen pero no se rompen mucho cuidado no hay ruptura de enlaces y gracias a estos movimientos moleculares es que nosotros podemos identificar cuáles son los grupos funcionales presentes ¿ok? podemos tener estiramiento simétrico o sea que los enlaces se están moviendo como resorte de manera simétrica o bien de manera asimétrica o sea un enlace se estira y otro enlace se contrae o bien podemos tener de que el ángulo se abre o se cierra o que se tuerce el ángulo de enlace son los tipos de movimiento descritos en esta imagen bien entonces veamos algunos problemas vamos identificando de a poco algunas cosas particulares porque insisto no nos interesa analizar toda la información sino única y exclusivamente la que es relevante para obtener grupos funcionales bien siempre en todo espectro infrarrojo en todo espectro infrarrojo vamos a ver un segundo siempre en todo espectro infrarrojo vamos a ver señales señales justo antes de 3000 o sea una absorción gigante justo antes de 3000 ¿ya? ¿por qué casi todas las moléculas orgánicas generan esta tremenda absorción? aquí tenemos la molécula de hexano este es el espectro infrarrojo del hexano esta absorción que ustedes están viendo acá corresponde nada más y nada menos que a las absorciones de tipo carbono hidrógeno y como todas las moléculas orgánicas tienen carbono hidrógeno van a generar esta tremenda banda de absorción así que no nos interesa porque con eso no podemos diferenciar nada ni identificar ningún grupo funcional si hay una particularidad cuando nuestro compuesto no es un alcano común y corriente sino que es un alqueno ¿por qué? porque en el caso de un alqueno aparece una absorción aguda arriba de 3000 esta absorción que vemos acá en 3100 corresponde a la absorción del enlace carbono hidrógeno como una aguja que se despega de toda esta banda inicial o inmediatamente ustedes concluyen ok esta molécula tiene carbono hidrógeno de tipo alqueno ok es un CH con un doble enlace y esa información sí que es importante cuando uno está tratando de elucidar una estructura segundo fíjense en lo siguiente a diferencia del espectro de arriba se nos genera una absorción muy aguda aquí es importante la forma ya no solamente el número aquí también hay que retener visualmente un poco esto de las formas ya que tienen forma de aguja algunas señales como esta en 1650 vemos acá una absorción en 1650 muy aguda aparece una aguja y eso corresponde a el stretching o el estiramiento carbono-carbono de tipo enlace doble entonces cuando ustedes vean este patrón ustedes concluyen ok primero tengo un enlace doble de tipo carbono-carbono y segundo dado que aparece una señal en 3100 aguda igual que la anterior concluyo que es un alqueno con un CH un alqueno que tiene por lo menos un protón ahí que absorbe de esa manera tan intensa en 3100 y aquí ya estamos distinguiendo algunas cositas como cuáles de que a la izquierda del espectro aparecen las absorciones que involucran protones y a la derecha las absorciones que no involucran protones y para diferenciar izquierda de derecha más o menos en 2000 vamos a decir que está como el corte aproximadamente ¿me entienden? entonces a la izquierda de 2000 ya aquí principalmente absorciones que involucran grupos con hidrógeno y a la derecha de 2000 esto es más o menos aproximado absorciones que no involucran hidrógeno sino que carbono-carbono carbono-otra cosa etc. entonces ahí tendríamos hexano hexeno y ¿qué pasará con el hexino? acá está el hexino y la señal CH se desplaza mucho más todavía la aguja en vez de salir en 3100 aparece en 3300 centímetros a la menos 1 entonces concluimos y aquí no se vayan a confundir porque esa diferencia de 100 a 300 es significativa ustedes deberían concluir si es que ven esto de que es un alquino terminal y no un alqueno el alqueno aparecía en 3100 este se despega mucho más en 3300 como pueden ver aquí está completamente despegado de la señal base que tienen todos los hidrocarburos y otra cosa más la absorción carbono-carbono ya aparece en 2150 tenemos ahí una pequeña aguja nueva que está en 2150 muy rara vez uno ve absorciones significativas en torno a 2000 este es uno de los casos característicos un enlace triple 2150 cuando es un alquino y que otro grupo funcional con enlace triple ustedes conocen que sea relevante en el campo de la química medicinal el grupo nitrilo porque hay muchos fármacos por ejemplo los antidiabéticos algunos de los que estudiamos el semestre pasado tenían nitrilo entonces el grupo nitrilo el grupo nitrilo CN también aparece pero más para acá el grupo nitrilo por lo general aparece en 2250 centímetros a la menos así que también es un grupo que es importante retener y todo lo demás ya de ahí para arriba son puras absorciones que impliquen algún átomo de hidrógeno y en esta pequeña tabla tenemos un resumen de los principales grupos funcionales que ustedes deberían conocer no me interesa que se sepan todos los grupos funcionales de memoria no, el día de mañana uno puede recurrir a una tabla pero si hay algunos valores que son imperdonables que no se los sepan para efecto de la prueba porque les va a permitir de manera rápida obtener información porque si no tendrían que estar yendo a una tabla o a otra tabla y buscando depende del grupo funcional que tengan o lo que tenga unido al lado así que hay algunos valores que hay que retener y cuáles son esos dentro de los grupos funcionales más repetidos dentro de los fármacos se encuentra el alcohol por ejemplo entonces el alcohol absorbe en 2500 a 3100 como una absorción amplia y otro grupo muy repetido sin duda alguna es el carbonilo el carbonilo absorbe como una señal fuerte aguda en 1670 a 1780 o sea hay un rango porque depende de que tenga conectado al lado donde va a aparecer precisamente la señal y el grupo amino por supuesto pero el grupo amino se caracteriza porque la absorción es más débil que un alcohol fíjense que aquí en el amino dice intensidad media mientras que en el alcohol dice intensidad fuerte entonces el rango es muy parecido del amino y del alcohol ya pero perdón este no era alcohol era ácido carboxílico ya pero es es un OH ya recuerden que tanto un alcohol como un ácido tiene OH el grupo amino son intensidades medias los OH de alcohol o de ácido tienen intensidades fuertes claro esta es la única tabla de relevancia para efectos de resolución de problemas ya y voy a destacar inmediatamente el alcohol que le estaba mencionando antes porque me equivocé estaba marcando los H de un ácido carboxílico y ahí está ahí tenemos entonces los grupos funcionales más importantes estos se los tienen que saber el alcohol absorbe como una señal fuerte y amplia de 3400 a 3600 la amina 3300 a 3500 pero no es una absorción fuerte es una absorción media el carbonilo fuerte en el rango de 1700 y finalmente el ácido carboxílico fuerte y ahora la pregunta del millón ¿y cómo diferencio yo un ácido carboxílico de un alcohol? porque los dos saben más o menos en el mismo rango bueno la diferencia es esta cualitativamente la señal de un alcohol tiene más o menos esta forma mientras que la señal de un ácido carboxílico ya la señal de un ácido carboxílico es mucho más ancha es como desparramada es como que el alcohol se esparció a través del espectro ya así que esa es una buena forma de diferenciar además por otra parte si ustedes dentro de la molécula tienen un ácido carboxílico ¿qué más van a tener? un carbonilo por lo tanto el ácido carboxílico además debería dar otra señal que es la señal del carbonilo y el alcohol no la da ¿lo ven? entonces ahí ustedes ya pueden diferenciar con un espectro si es que tienen un alcohol solo un carbonilo solo o un ácido carboxílico que va a tener las dos señales el OH fuerte y amplio y por otra parte una señal de tipo carbonilo entonces vamos a decir que en el espectro infrarrojo se clasifican en cuatro grandes regiones las absorciones la primera región que va desde 400 a 1500 se llama la región de tipo huella digital y aquí prácticamente no vamos a hacer ningún tipo de análisis es muy raro que dos espectros sean iguales acá por eso se le llama huella digital pero muy rara vez vamos a hacer un análisis acá ¿qué cosa relevante aparece acá en la región de huella digital? por lo general lo único relevante son los halógenos y cuando digo halógeno me refiero a carbono unido a halógeno el enlace carbono-halógeno aparece en este rango de 500 a 1000 por ejemplo el carbono bromo tiende a salir cerca de 800 uno ve aquí una absorción fuerte en 800 cuando hay bromo pero se fijan son casos muy particulares ¿ok? segundo la región de 1500 a 2000 es la región de los enlaces dobles y ahí es donde ustedes ven el carbonilo la inina y el alqueno tercero los enlaces triples están de 2000 a 3000 pero muy muy acotados en 2000 2100 a 2300 es muy raro que se corran de ese rango y finalmente ya dijimos que arriba de 3000 están los INH OH y CH entonces vemos que vamos de simple triple doble ese sería el orden simple triple en el centro y doble a la derecha simple a la izquierda triple y doble y los halógenos ya aquí dependiendo si tenemos o no tenemos que buscar donde pero el rango acá es muy amplio entonces pregunta identifiquemos los grupos funcionales de las acetonas en este espectro real que tenemos acá este es un espectro real ¿cómo lo identificamos? bueno tenemos que ver las absorciones intensas acá tengo una tremenda absorción que aparece en 1700 cm a la menos 1 1700 una absorción fuerte intensa ¿ok? entonces concluimos de que este espectro de infrarrojo corresponde a la acetona y no al isómero de tipo propenol ¿por qué? porque este propenol que está acá ¿qué es lo que tiene dentro de la estructura? un hidroxilo pregunta ¿hay una absorción aquí redonda para hidroxilo? no por lo tanto concluimos de que no puede ser un alcohol sino que necesariamente es una acetona dado que tiene la absorción en 1700 típica de un grupo carbonilo ¿ok? el grupo carbonilo que está ahí absorbe en 1700 así que concluimos que es una acetona y no un alcohol perdón y este espectro que está acá ya que es muy distinto al anterior ¿qué es lo que tiene? una tremenda absorción redonda en 3300 a 3400 aproximadamente en 3350 centímetros a la menos 1 o sea ¿qué es lo que es eso? hidroxilo por lo tanto este sí que corresponde al alcohol que estábamos mencionando delante que es ese ¿ok? el 2 propenol ¿y qué más? ¿tiene carbonilo? no si bien es cierto aquí hay una señal aguda pero eso no es como se ve un carbonilo permítanme devolverme un segundo el carbonilo llega casi hasta cero es una señal que absorbe prácticamente todo y es un poco más ancho mientras que esta otra señal es una señal mucho menos gruesa entonces la pregunta es ¿y qué es lo que es entonces? esa señal que está ahí recuerden en esta región enlaces dobles por lo tanto esa señal es la absorción de tipo carbono enlace doble la absorción del alqueno a eso corresponde esa aguja que llega hasta la mitad hasta el 50% de transmitancia del espectro entonces ahí hemos identificado dos de las señales más trascendentales de esta molécula y aquí algunos ejercicios para que ustedes los resuelvan después en su casa que nada más de identificar grupos funcionales sí que a ustedes se les da la información de dónde aparece la señal y para eso van a ocupar las dos tablas que estábamos mostrando arriba tratemos de hacer el que está abajo ya el que nos muestra la estructura propiamente tal dice ¿cómo puede utilizar la espectroscopía de infrarrojo para distinguir los siguientes pares de isómeros? bueno en el primer caso permítame maximizar como tenemos un alcohol eso significa que vamos a tener una absorción en 3.350 centímetros a la menos uno absorción de quién absorción del alcohol y en el segundo caso como es un éter y ahí ustedes deberían después buscar en la tabla en el caso del éter la absorción carbono-oxígeno aparece cerca de 1200 entonces de esa manera hemos podido diferenciar un alcohol de un éter porque entre 1200 y 3300 hay una tremenda diferencia el de abajo en el de abajo vemos un ácido carboxílico ya dos cosas el ácido carboxílico da una tremenda y ancha absorción cerca de 3100 centímetros a la menos uno y además tiene que dar una absorción intensa y medianamente aguda cerca de 1700 ¿para quién? para el grupo carbonilo o sea la primera absorción es de un hidroxilo la segunda es de un carbonilo y ambas las tiene que dar el ácido porque el ácido tiene ambas cosas tiene un hidroxilo y tiene un carbonilo finalmente la molécula que está aquí al lado se caracteriza porque si bien es cierto tiene un alcohol nótese lo siguiente el alcohol no está unido a un ácido carboxílico ¿qué más tiene la molécula? por el otro lado tiene un aldeído que concluimos de que vamos a tener en 3350 una absorción redonda bien definida como son los alcoholes y por otra parte vamos a tener la absorción de un carbonilo en 1700 entonces ustedes dirán pero es lo mismo que lo anterior no, no es igual esta es una absorción bien definida en 3350 mientras que la primera es una absorción ancha amplia que se esparce por toda la región de 3000 muy fuerte que corresponde a un hidroxilo de un ácido mientras que un alcohol es más definido ambos van a tener carbonilo tal vez por eso no lo voy a poder diferenciar pero si lo voy a poder diferenciar por cómo es la señal del OH este es un OH de alcohol el otro es un OH de ácido carboxílico y el último dice ciclohexano y unohexeno bueno dibujémoslo el ciclohexano es una molécula cicloalquílica el unohexeno es una molécula alifática ¿cuál es la diferencia? el peso molecular es el mismo son isómeros de hecho en el primer caso lo único que vamos a ver es la banda que aparece justo antes de 3000 entonces cuando teníamos el espectro acá en 3000 justo acá aparecía la absorción que tienen todos los hidrocarburos esa es la única banda pero en el caso del unohexeno si bien es cierto el peso molecular es el mismo hay un enlace doble donde aparece un enlace doble eso aparece alrededor de 1650 centímetros a la menos uno o sea ahí ustedes van a ver una absorción más o menos aguda de intensidad media ¿ok? que eran las que veíamos delante que parecían unas agujas que llegaban hasta el 50% de intensidad o sea no es tan drástica en absorción como un carbonilo no llega a cero llega como hasta la mitad del espectro solamente y de esa manera ustedes logran identificar uno de otro porque el ciclo hexano no va a tener esta absorción aguja en 1650 no la va a tener el alqueno sí y ahora un problema de aplicación combinado ¿qué podemos identificar a partir perdón a partir de esta estructura propuesta ya dada para este espectro bueno aquí ustedes tienen que hacer un análisis de grupos funcionales y les voy a mencionar algo nuevo por lo general y tomen nota de esto los compuestos aromáticos por lo general tienen un espectro filamentoso nótese que este es un espectro que se ve como una línea basal bien pegada arriba y el resto como pura aguja eso es típico de moléculas donde hay anillos de benceno o anillos aromáticos ok entonces si ven un espectro filamentoso puede que sea un anillo aromático ya no es inequívoco dado que este análisis es bastante cualitativo ya pero hay una particularidad y la particularidad es que acá tenemos un enlace triple un CH y un benceno bueno el enlace triple que ustedes ven acá es una señal que debería estar cercana a 2200 a 2300 centímetros a la menos uno ok entonces el enlace triple el enlace triple recuerden que nosotros ya habíamos identificado que aquí aparecen los enlaces dobles después los triples y después los simples el enlace triple va a ser esta señal que aparece acá arriba que no es muy significativa en este caso lo más probable que ese sea el enlace triple carbono carbono y el enlace del CH ese sí que lo podemos identificar porque ese está acá en 3300 centímetros a la menos uno ese corresponde al CH del enlace triple y lo hemos identificado de manera inequívoca y todos los enlaces dobles benceno benceno que son los enlaces carbono-carbono de tipo doble están en estas señales que vemos acá en 1500 centímetros a la menos uno ok eso sería entonces las absorbancias de tipo carbono-carbono recuerden ese patrón ya enlaces simples enlaces triples y después enlaces dobles en base a estos dos espectros este es un nuevo ejercicio proponer una molécula coherente a los dos espectros aquí entonces ya nos estamos acercando a un ejercicio combinado y que es lo que ustedes van a enfrentar en la prueba en la prueba ustedes van a enfrentar ejercicios combinados que significa que yo les voy a dar cuatro espectros distintos para una misma molécula se les va a dar un espectro de masas un espectro infrarrojo un espectro de resonancia magnética nuclear de protón y uno de resonancia de carbono adicionalmente puede que diga algo sobre el ultravioleta pero con esos cuatro ustedes van a ser capaces con nada más que cuatro espectros de proponer una molécula orgánica que coincida con esos cuatro espectros al mismo tiempo ya o sea la misma molécula se le toma cuatro espectros todos los problemas son moléculas tipo fármaco por supuesto ya moléculas de tipo carbono-carbono aquí no vamos a resolver moléculas de tipo órgano-metálica con metales de transición o cosas así no, no tiene sentido bueno lo primero del espectro de masa podemos sacar el peso molecular entonces el peso molecular que sería este que está acá es igual a 68 creo ok el peso molecular ahí me parece que da 68 sí 68 ya tengo algunos yones característicos fíjense aquí arriba tengo un yón de 67 por lo tanto probablemente haya pérdida de un protón característico en esta molécula y tenemos otras señales como la señal 39 la señal 40 acá está la señal 39 la señal 40 la señal 53 la señal 27 ya ustedes dirán ¿para qué marcar eso? bueno porque cuando propongamos la molécula vamos a ver si la molécula propuesta coincide o no con ese patrón de fragmentación 68 entonces ustedes dirán bueno pero como yo yo llevo una fórmula con eso les voy a dar un dato mnemotécnico el peso molecular el peso molecular dividanlo por 15 y les va a dar un aproximado de átomos pesados ¿ok? entonces el peso molecular si ustedes lo dividen por 15 les da un aproximado de cuántos átomos distintos a hidrógeno a eso me refiero tenemos dentro de la estructura ¿y por qué por 15? porque ese es el peso de un grupo metil o es como el peso promedio de carbono oxígeno nitrógeno ¿se entiende? entonces por eso uno divide por 15 68 dividido 15 en este caso nos va a dar aproximadamente 4 alrededor de 4 entonces estamos concluyendo de que esta molécula muy probablemente tiene 4 carbonos y ahí es la pregunta de rigor ¿tiene 4 carbonos o hay algún heteroátomo presente en la estructura? esa es una pregunta trascendental ya y sí y como dice la compañera aquí da más o menos 4,5 entonces hay un margen de error porque no hay una regla exacta ¿qué significa eso? que podrían ser 4 átomos tal vez podrían ser menos o podría ser uno más o sea ahí se mueven en un pequeño rango de más o menos uno de átomos distintos de hidrógeno ¿ya? pero es una buena aproximación entonces como tenemos 4 carbonos piensen un poco ¿tiene o no tiene grupos funcionales? bueno veamos el espectro infrarrojo en el espectro infrarrojo ¿qué es lo que ven ustedes? ¿ven algún alcohol carbonilo u otro de los grupos que hemos mencionado anteriormente? yo no veo ninguno no veo alcohol ¿por qué? porque esta señal aguda que vemos acá nótese es aguda la señal de una cólera más redonda y lo otro ¿dónde aparece esta señal? aparece en 3300 y es aguda entonces muy probablemente este sea ¿un qué cosa? ¿un alqueno o un alquino? recuerden que ahí nosotros estamos viendo los CHs ya arriba de 3000 bueno en base a lo que vimos recién cuando se desplazaba más a la izquierda como en este caso era un alquino entonces estamos concluyendo de que nuestro compuesto es un alquino o sea vamos a tener esto un alquino terminal porque recuerden que los alquinos no necesariamente son terminales ¿ok? ¿qué más? aquí está la típica absorción que todos los hidrocarburos tienen y aquí tengo algo corto ya y bien agudo en 2150 ¿ok? eso es el enlace triple carbono carbono concluido por lo tanto que nuestra pequeña molécula tiene que ser un alquino entonces dibujemos dibujemos sería 2 3 y 4 ya ahí lo dibujé desarrollado al final y ahora la pregunta del millón ¿coincide con el peso molecular? parece que no a ver 1 2 3 4 ya no coincide falta un carbono bueno coloquemos un carbono más ahí CH3 y después el resto 1 2 3 4 5 12 por 5 da 60 entonces el peso molecular acá sería 12 por 5 más la cantidad de hidrógeno que tendríamos 3 4 5 6 7 8 ahí sí ahí da 68 exacto así que concluimos que nuestra molécula es 1 tentino pregunta ¿y cómo lo podemos corroborar con el patrón de fragmentación? fíjense aquí está el peso molecular de 68 y la señal base es 67 ¿qué sería? la pérdida del protón terminal está aquí de cajón por así decirlo que se corta este enlace generando la masa de 67 así que coincide muy bien ¿qué más? ¿cómo explicamos el resto de los patrones? bueno no es tan difícil ahora porque si ustedes comienzan a romper a cortar van a encontrar el resto de los fragmentos que vemos acá a ver en este caso particular cortemos por ejemplo acá esta posición de acá veamos si es que ocurre algo significativo ahí ¿ya? bueno si es que rompemos ahí hagamos el cálculo tendríamos esa ruptura ¿ya? tenemos entonces 68 menos el pedazo que vamos a perder que serían 25 eso nos da 43 ¿ok? todo este pedazo ahora aquí sería 43 pero sí si está 43 pero no es de las señales más relevantes ¿ok? perdamos un metil ¿qué pasa si perdemos un metil solamente? ya hacemos el corte ahí bueno todo el pedazo que se genera acá si perdemos el metil sería 68 menos 15 o sea 53 ¿ya? tendríamos ahí un pedazo de 53 y ese sí que está tenemos ahí 53 que es más característico y correspondería a perder un grupo metil como tarea ustedes van a tratar de identificar los otros fragmentos 27 39 y 40 van a tener que hacer distintos cortes para ver a qué corresponde cada uno de esos fragmentos recuerden que pueden hacer cortes secuenciales ¿ya? pero tienen que ser cortes ojalá partan tratando hacer primero cortes en carbono a carbono ya después recurran a ir sacando los hidrógenos aquí hay otro problema ya tenemos entonces otro hidrocarburo desconocido proponga estructuras que concuerden con lo que observamos en los espectros de nuevo ¿cuál es el peso molecular? el peso molecular en este caso es 70 lo primero que tienen que ver ya ahí tenemos entonces nuestro peso molecular es 70 bueno aplicamos nuestra regla peso molecular dividido por 15 aquí tendríamos que dar más o menos 5 ¿ya? aproximadamente bueno el peso molecular para que no quede duda el peso molecular es el último pic significativo que ustedes ven a la derecha si no se dice otra cosa en la prueba corresponde a la última señal que ustedes vean que es significativa si ustedes después de esa señal ven una cuestión microscópica ahí abajo que apenas se nota ese no es el peso molecular ese es un es un artefacto uno le llama que genera la técnica que se llama el peso molecular más 1 ¿ya? así que insisto el peso molecular siempre es la última señal la más significativa que vean a la derecha ese es el peso molecular la última señal de la derecha que se puede ver ya si viene ese residuo ahí abajo ese no es ahora si es que yo colocar un ejercicio donde cueste ver el peso molecular yo les voy a decir así que estén tranquilos yo les voy a decir el peso molecular es tanto ¿ya? porque por lo general cuando uno pide estos análisis el operador informa el peso molecular para que uno no tenga que estarlo viendo ahí con una lupa por así decirlo se entrega todo esto tabulado aparte del gráfico por supuesto así que muy bien en este caso el peso molecular sí el peso molecular es 70 ¿ya? y 70 dividido 15 ya este peso molecular eso da aproximadamente 5 ¿o no? más o menos claro 4,6 así que aproximadamente 5 así que puede que tengamos 5 átomos más o menos ya por ahí entre 4 y 5 ya hay que ver cómo los hidrógenos como los hidrógenos nos complementan eso ¿ya? bueno veamos vamos a la parte de abajo y ahora fíjense que en la parte de abajo no vemos muchas cosas significativas ¿ya? pero antes de ver los grupos funcionales fíjense que acá si nosotros contamos desde 40 tendríamos que esto es más o menos 40, 50 53, 55 ¿ya? es este John Basal que tenemos ahí entonces tenemos que explicar esta tremenda señal de 55 y aquí abajo no hay nada o sea no hay hidróxilo está la típica señal que tienen todos los hidrocarburos no veo enlaces dobles entonces muy probablemente esto sea un alcano o bien un ciclo alcano ya repito porque no veo absorciones significativas para protones no hay absorción significativa para enlaces triples y no hay absorciones significativas para enlaces dobles que aparecían acá ¿ok? la única que nos podría hacer sospechar si es que uno viera la que está acá arriba ¿no es cierto? sería esta de 1600 y tanto pero ¿cuál es el problema? que esta señal que estamos viendo acá no es tan intensa ¿ya? pero podríamos considerarla a ver esa que está ahí podría tal vez decirnos que hay un enlace doble en caso que haya enlace doble ustedes concluirían que tiene que ser un alqueno no terminal ¿por qué? porque no hay CH de alqueno no hay una aguja en 3100 entonces si es que es un alqueno concluimos que tiene que ser un alqueno no terminal o sea no tiene que tener protón conectado al alqueno porque no hay una señal en 3100 ¿se fijan? la importancia de retener en la mente algunos valores numéricos porque se ven que están a cada rato yendo a las tablas y uno se confunde porque uno ve un valor que se parece que hay un rango así que por eso traten de retener esos pocos valores que yo les mencioné adelante ahora entonces bueno vamos a la propuesta porque como no tenemos más para obtener información debajo de 1500 rara vez uno ve algo importante yo sí les voy a dar un dato en 1500 uno por lo general es decir que hay algo más o menos cercano a 1500 intenso como esto que está acá en 1500 lo único significativo es el grupo nitro en 1500 la absorción del grupo nitro pero en este caso este problema no tiene grupo nitro porque el grupo nitro es muy intenso o sea llega casi hasta cero así que esta señal que ustedes ven acá no es grupo nitro ¿ya? no hay heteroátomo en este espectro si trazamos una molécula de 5 con 5 carbonos nos quedaría así a ver ahí tenemos 6 ya ahí tendríamos a ver 1, 2, 3 claro ahí tenemos 6 carbonos pero ¿cuánto daría? ya si que hacemos el cálculo ya ahí ya nos pasamos claro 12 por 6 72 tendríamos que tener un metil menos pero estamos diciendo que no puede tener un doble enlace terminal habría que borrar así que no puede ser esa estructura ¿ya? tiene que dar 70 a ver pregunta y si lo hacemos ahí el problema es que ahí nos deja un protón ¿ya? y aquí no vemos absorción para este protón que está acá ¿ya? entonces pero probablemente coincide el peso molecular porque ahí tendríamos 5 más los hidrógenos que serían 10 o sea ahí coincide la pregunta es y aquí ustedes tienen que pensar con lógica esta molécula coincide con el peso molecular de 70 pero no coincide en cuanto a que este CH no está en el espectro infrarrojo pregunta ¿qué posibilidad isomérica tenemos si es que no es un alqueno? la única posibilidad es que esto sea un ciclo entonces en vez de esta propuesta podría ciclo pentano porque ciclo pentano tiene el mismo peso molecular ya el peso molecular del ciclo hexano es 70 y ese sí que coincidiría con una estructura que no tenga CH ¿ok? dentro del espectro así que el ciclo pentano es la estructura más probable que en este caso no es cierto sería 70 ahora con estos dos espectros para terminar el ejercicio con estos dos espectros sin embargo cabe destacar que no podríamos concluir de manera completamente inequívoca si es ciclo pentano o si es el alqueno ¿ya? ¿por qué? porque hay más posibilidades de isómeros también podríamos tener esto podríamos tener metil ciclobutano ¿no? porque también tiene el mismo peso molecular y como todos tienen el mismo peso molecular por lo tanto no podemos ya concluir de manera inequívoca ¿cuál es? y hay más posibilidades por supuesto también podrían tener el dimetil ciclopropano que también tiene el mismo peso molecular ¿se fijan? entonces tal vez el patrón de fragmentación nos ayude por lo tanto tarea para estas cuatro estructuras que estamos proponiendo alguna de ellas explica la señal 55 no es muy difícil de ver yo sé que lo van a encontrar ¿ya? hay una sola de estas que escribimos acá que no genera 55 así que ustedes lo van a hacer van a empezar a romper las moléculas y van a ver si es que coincide esta señal 55 con alguna de estas y sí como les digo una sola de ellas no genera 55 ¿ya? muy bien jóvenes señorita esta es la última diapositiva ¿no?